Te vas, te voy a hacer con esas fechas que a través de la salud cumplir y la trajo en el corazón Si tú te vas, cariño mío, no me moriré del frío, no me senta yo traución Refugiarme en la compra de mi amor, que enviará el mensaje que me sorprende el sol Si te vas, no seas un frío, será como la eternidad Como un atractivo en el desierto amor, si tú te vas ¿Por qué me causan tanto dolor? ¿Quién sé cuando la escuché tu voz? ¿Quién sé con ojos nuestros sueños amor? Si tú te vas, te voy a hacer con esas fechas que a través de la salud cumplir y la trajo en el corazón Si te vas, si tú te vas, cariño mío, no me moriré del frío, no me senta yo traución Refugiarme en la compra de mi amor, que enviará el mensaje que me sorprende el sol Si te voy, te voy a hacer con esas fechas que a través de la salud cumplir y la trajo en el corazón Si te vas, si tú te vas, cariño mío, no me moriré del frío, no me senta yo traución Refugiarme en la compra de mi amor, que enviará el mensaje que me sorprende el sol Refugiarme en la compra de mi amor, que enviará el mensaje que me sorprende el sol Toda la leyenda, que enviará el mensaje que me sorprende el sol Rechardome en la compra de mi amor, que enviará el mensaje que me sorprende el sol ¡Gracias!